En el marco de la política de defensa, hace un año que tenemos firmado un convenio de colaboración y cooperación entre la Argentina y la República Popular de China y en ese marco nosotros recibimos con muchísimo agrado esta visita de estos buques de guerra chino. Nosotros tenemos un particular interés en intensificar la relación con China en todo lo que sea en materia de política de defensa, no sea solamente en intercambio sino también en cooperación y este viaje que está haciendo esta flota china de más de 100 días de navegación por todo el mundo, que hayan decidido estar 3 días acá en el puerto de Buenos Aires, en la Argentina, para nosotros representa una señal que valoramos muchísimo porque nos permite seguir avanzando con mucha intensidad en todo lo que es este intercambio entre el Ministerio de Defensa argentino y el Ministerio de Defensa chino y también claramente entre cada una de las fuerzas armadas tanto chinas como argentinas. Gracias. 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 Gracias.